Con la participación de varias fuerzas activas, institucionales y comunales, se instaló la Comisión de Seguridad y Convivencia para la Comuna 20 de Cali con un propósito. Recuperar la seguridad integral y la convivencia en la Comuna número 20. Es una comisión que habitualmente sesionará en todo un proceso de cómo encontrar los mejores caminos para volver a tener una Comuna 20 segura y en convivencia. Vamos a buscar tender esos puentes y hablar con nuestros jóvenes y llegar a esos acuerdos que el señor alcalde nos ha encomendado para encontrar caminos y soluciones a los problemas sociales que hoy vive este sector de nuestra ciudad de Cali. La Secretaría de Convivencia y Participación Ciudadana Municipal será la encargada de abanderar este proceso desde la institucionalidad. Vamos a generar el espacio y la dinámica y la metodología para construir la hoja de ruta en la intervención en seguridad. Por su parte, los jóvenes del sector tienen su propia versión de la situación. Hoy por hoy se tienen que sentar quienes estuvieron en estos procesos de bloqueo, quienes estuvieron en este proceso de paro, pero también aquellas personas que han sido víctimas del empobrecimiento, de la falta de oportunidades y de las situaciones de bandas que se presentan en la Comuna. La Comisión de Seguridad y Paz para la Comuna 20 continuará con reuniones permanentes en medio del diálogo y la participación ciudadana.